¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al segundo episodio de The Last Stand After Mark. El juego de supervivencia es bastante raro de explicar, pero bastante bien. Está graciosillo porque voy a quitar el puntero del ratón. Voy a jugar con el mando. Lo voy a jugar con el mando. Esta vez me tocaba este personaje que lo cogimos la vez pasada. Y vamos a ver lo que tiene el depósito de suministros. A ver si tiene alguna arma. Yo creo que las armas están aquí. Ya veis que tengo dinericio para comprar. A ver, vamos a ver la armería. ¡Uy mira! Tienen municiones, tenemos pistola, remedio de hierbas. No voy a gastar nada todavía. Vamos a ir acumulando. Estos son voluntarios. Este voluntario pues, como sabéis, va a morir. Va a morir porque tiene que morir, pero va a ceder un poco de su tiempo que le queda de vida en favor de la comunidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de llegar lo más lejos posible. Vamos a intentar obtener recursos para los próximos voluntarios que vengan y llegar lo más lejos posible. Tratar de... en la anterior, oye, fue una... una masacre que me hicieron ahí. Bueno, nos hemos estacionado sin gasolina ya, como siempre. Y vamos a empezar a investigar. Esta vez, como dije, estoy jugando con el mando y te puedes agachar en el teclado. No sé encender la luz. No he buscado cómo, pero bueno, sí se puede. Aquí hay unos bichos. Tengo un cuchillo. Como veis abajo a la derecha tengo una pistolita con 34 municiones. De a dos dispara. ¡Buah! Déjame, desgraciada. No me muerdas. Ok, vamos a ver qué tienes. La otra no nos ha visto, qué raro, eh. Zombie ciego. Ya nos vio. Cuidado, cuidado, me muerde que te reviento la parte del cuerpo que te duele. Vale. Como empieza a ser de noche, encendemos la lucecilla. Aquí nos podemos ocultar. Estamos totalmente ocultos, ¿veis? No nos ven. Yo soy partidario de ir así. ¿Qué pasa? ¡Uh! Aquí hay uno. Vamos a darle lo suyo. ¡Uh! Esos no me gustan, eh. Esos de ahí no me gustan. Pero tengo muchas municiones. Yo voy a apuntar. ¡Uh! Bueno, es mal que no me mordió. Lo que no me gusta es que... ¡Uh! Eh... Son dos municiones. Perdón, no puedes apuntar como con el ratón. El puntero, ya ves hasta dónde llega. ¡Uh! El mal ha gastado dos balas. Culpa de este asqueroso zombie. No obtuve más. ¿Qué ha sonado? Bueno, espero que se vea bien el anterior. Creo que lo revisé y se veía bien. No se veía cortado. Lo que... Arriba a la derecha de 8, no sé lo que será. La batería de la... No sé lo que será. No sé lo que será, de verdad. Bueno, voy a entrar. ¡Ah! Se movieron los bichos. ¡Ah! 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 ¡Salieron! ¡Grosos! No me gastes el arma. Tranquila, tranquila. Ok, por aquí. ¡Ey! Ahí vienen. Ok, tranquila. Recargamos. En esta casa no hay nada. No hay combustible, vamos. Ahí. Nada, no de ti. No es así, vamos. Recargamos. Vamos a acabar con todos. Recargamos. ¡Aca con todos! Vamos a acabar con todos. Recargamos. Recargamos. tengo suficientes municiones bien recargamos bien recargamos y así voy mira 40 municiones es que el cuchillo ya no lo tengo esta mano limpia a ver vamos a revisar los cuerpos sangre para que me decide para investigar y eso pero a ver cómo era ok el rapillo vale pues no sé dónde puede haber combustible vamos a escapar los por aquí eso no puede pasar por aquí que no mienta que no mienta que no puede mirar atrapada o desgraciada la culpa es mía que me dejé atrapar tres hombres me dio culpa mía vuelvo a decir que el ladrillo bueno para algo servirá en el anterior iba a explicar este dice ver dónde está el coche hay un regalo toma toma no muere parece que ofrecer un zombi se acabó el cuchillo se acabó el cuchillo es que hay una forma de como era así así vale eso también puede servir para atacar mira así sorpresa no lo mareamos ok vamos a ver nuestro combustible es que así es que así un inyectado sin querer no crea no no me recuerdo bien las teclas qué hace torpeda se lo voy a reventar así, adiós, me quedan 35 municiones, prefiero gastarla, tengo la vida, uy, que bueno, mira, mira lo que tenemos es machete, a ver, y distancia sigo teniendo solo esa alma, bueno, no importa, seguimos buscando, a ver si de este lado está la gasolina, necesitamos la gasolina para irnos, si lo echamos, ok, todo fuera, hoy no puedo cruzar para allá, me da rabia, ok, municiones de escopeta, que me sirven a mi las de escopeta, ok, 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 voy a darle esta, no veo todavía la gasolina, he entrado a sitios militares, mira que hay batería, o la necesita, hay una mesa de construcción, ok, a ver, mantener, coger objetos, abrigo de suministros, ah, puedo mantener esos objetos, la X, la Y, mmm, son 75 puntos, 75 puntos, sin dudarlo, uy, una guaraña, esta es la mesa de construcción, entonces, lo que no recuerdo, para hacer la batería me hace falta el sistema eléctrico, y, que más, que más puedo hacer, solo batería, combinado a objetos, entonces, este del alcohol, la cinta adhesiva, no, solo batería, no lo puedo cambiar, me falta el sistema de, o sea, el cassette, vamos, no sé lo que es un cassette de toda la vida, no lo había visto, me fui así de valiente, adiós, pues, a ver, si tenía algo más para cuerpo a cuerpo, esta es la guaraña, vamos, vamos, no me va a afectar, no vale la pena, vamos a buscar, es que no tengo la gasolina todavía, no me puedo ir, aún no me puedo ir, vamos a darle este por sorpresa, oye, no puedo, no puede ser que no consiga, será aquí, pero como salto, no puedo soltarlo, no puedo soltarlo, no puedo soltarlo, vamos, vamos, vamos a hacer la batería, vale, venga, hacemos la batería, bien, tenemos la batería, aquí estaba esta, listo, chao, vale, pero me sigue faltando la gasolina, es que el pueblo no es grande, es que es pequeñito, no se le va a buscar, esta fue la casa que entré, ¿verdad?, no veo, ahí está la gasolina, vale, perdón, 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 vamos, una patada, dos patadas, y ya, abrió, de nuevo, que ahí vienen, ahí vienen, aquí está la gasolina, puedo salir por aquí, espera, que no me vean, no lo vamos a burlar, no nos interesa el enfrentamiento, lo que nos interesa es tener vida es ir lejos, vamos, muévanse, va, lo voy a estar esperando, estoy haciendo un vídeo, vamos, vámonos, a cargar el coche, y nos piramos, ok, vamos, 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 estamos listos, venga, nos subimos, y arrancamos, creo que arrancamos, si, vale, tenemos uno solo de gasolina, por lo tanto, podemos ir, este nada más, siento mucho, no puede grabar con cámara, verdad que, me da rabia, el OBS no me funciona bien, así que tendré que buscar otro software, que me lo permita, y comprar una webcam, en condiciones, bueno, espero que esté amaneciendo, es de noche otra vez, vamos a buscar aquí, y vemos, como era, uuuh, tranquila, como era, que veíamos eso, así, al coche, para acá hay algo, puede ser la gasolina, vamos a ver, uuuh, no, este es el que explota, oh, puedo morir, puedo morir, puedo morir, recibe daño, el restaurante 20% de aguante, este, pero no quiero morir, la vida se está acortando, aquí está, vamos, vamos, vámonos, no voy a aguantar más en este pueblucho, asquerosos, no voy a buscar nada, nos vamos, nos vamos, lo más lejos posible, a medida que te alejas, también se va haciendo más difícil, esto es un vecindario grande, así que vamos a este, a medida que te alejas, como dije, se va haciendo más difícil, entonces, otro más, yo creo que nos hemos llegado, un poquito más allá de este, creo que este puede ser, sea este nivel, puede ser que hayamos llegado ya, y sigue siendo de noche, otra vez sin gasolina, y vemos, puede haber dos sitios donde llega gasolina, cargamos, hay que ser por aquí, o al menos una, un bolso, aquí están los bichos, aquí hay fuego, primera vez que veo eso del fuego, no sé lo que significa, o bien, una fogata, este puede ser, ah, para encenderlo, eso quizá los atraiga, o es para, yo fabricar, mmm, que puedo fabricar, que puedo fabricar, con esto, puedo fabricar algo, no, con esto, y esto, puedo fabricar, que, un objeto desconocido, que será una bomba monotap, un cóctel monotap, perfecto, ok, con esto, no puedo, con el trapo, con la botella, otro monotap, vale, y con esto, ya estoy aprendiendo, vale, 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 ok, nada, a mi me gustaría, el cóctel monotap, y dónde está, el cóctel monotap no está, no lo tengo, bueno, es igual, qué ha pasado, una bomba, como una mina, o algo, uy, un cuchillazo, mira, afuera están los gordos, que explotan, nos vamos, vamos con la gasolina, nos vamos para el tiempo, ya sé que aquí no está, está hacia allá, uy, el coche está dañado, ahí estoy, lo vamos a, ja, toma, para que aprendas, para que veas algo, agáchate hombre, de verdad, uff, pero la vida, la tengo, malita, 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 esto que es un, frigorífico, vamos a ver lo que tiene dentro, nada, ahí está la gasolina, la gasolina, la gasolina, vamos a ver si podemos entrar por aquí, a ver si podemos entrar por aquí, no, maletero del coche, disco duro, tendrá películas guarras, a ver, a ver, la puerta, no está la puerta, que pareciera, hay una puerta interna, vale, a ver, cómo podemos hacer para llegar hasta, dos de gasolina, ay, eso sí que es importante, voy a tratar de aislarlo por aquí, a ver si podemos, a ver si podemos, aquí está la gasolina, y aquí está esto, que esto me da, es que nada, te recibimos, transmitir conocimiento, vale, podemos subir algo, este pues lo subimos, es que no va a regresar, no hay manera de regresar, uff, viene el primero, lo bueno es que estoy armado, voy a intentar escaparme, voy a intentar entrar, dije que voy a intentar, no creo que lo iba a hacer, esta es la puerta, me escapo, porque, porque aquí, cogemos, el morotón, este, y por donde se entra la casa, por aquí, puede ser, esta, a ver, por donde entro, toma, incendio, incendio, mortal, que buena manera, así, aquí, vale, se murió, vale, vamos a regresar al coche, rápido, y, si consigo, entrar a esta casa, tengo más gasolina, no está el coche, aquí, vale, que venga, 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 ese problema, la vamos a tener luego, eh, guau, 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 bueno, vamos a ver por donde puedo entrar, es que es aquí, esta es la puerta, una vez, está sellada, una vez, no puede ser que no consiga entrar a esa casa, está allí, aquí, a ver, que dejo, sangre seguro, ah, municiones, es que hay dos puertas, por lo que veo, pero no puedo entrar ninguna, a ver, esta no me deja, aquí, 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 me dice entrar por la ventana, vale, entramos por la ventana, vamos a ver que tiene, hombre, de verdad, déjame coger la gasolina, ya que me voy, wow, no, qué ha pasado, cambia el rodar por esquivar con una carga, daño cuerpo a cuerpo, venga, voy a morir, eh, en teoría, voy a morir, voy a encender a los, voy lo más, lo más escondido posible, me viene el primero, me quiero ir, nos vamos señores, primera vez que voy a llegar, al, 3 de 2, vámonos, acelera, me roterán, que nos vamos, vale, pues nos vamos, entonces, en este caso, podría ir al bosque, podría ir al restaurante, más lejos, no puedo llegar más lejos, vamos al bosque, porque aquí luego vamos aquí, vale, vamos a este, si llegamos allí, primera vez que paso hasta aquí, hasta este nivel, aquí está pasando, inusual, aquí está pasando, será, aquí está pasando algo inusual, suena lógico, pero bueno, no pasa nada a la mira, no vemos, no vamos a corregir nada, unas cosas más extrañas, pero en teoría, estamos en una zona muy difícil, muy difícil, a ver dónde está, la gasolina está para otro lado, vale, 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 emoluciones, pues la primera es que, llegamos a estar lejos, ok, 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 a ver, a ver, y a punto, y a punto, también te ralentiza esto un poco, y te da tiempo de, vale, vale, te da tiempo de, pensar o alejarte o algo, ajá, están para allá, justo donde están los bichos, miren cuántos son, entonces, lo que vamos a hacer, es, coger la bomba morto, y lanzarla ahí, ajá, ya son unos menos, y les llama la mención del fuego, iu, iu, la que venga, ajá, el segundo que venga, no tengo vida, sería muy triste el muerdo así, no tengo vida, no tengo vida, no me deje morir ok no tengo vida, es que no tengo vida ¿de dónde vienes? toma me llama que tengo munición es suficiente, mira, 73 pues la vamos a gastar aquí pero no quiero morir ok no quiero morir, todavía al menos ya sé que me toca morir por la comunidad vale venga en teoría está aquí me metí con donde lo era puede ser puede ser me equivoco con el tecle ah con de Alex toma la testa bueno, que vayan viniendo poco a poco va bien venid, venid, venid hay un bolso y está la gasolina vale ese gordo no me gusta puedo morir torpedo, moriste bueno gente mira, he conseguido 100 puntos el punto se dio 4 paradas tiempo de escapada 25 minutos 62 muertas infectadas y 3 de combustible usado así que han sido bastante fructíferos yo lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado darle like, comentalo, compártelo y en el próximo episodio un poco más a ver quién me tocaría por elegir a ver quién me tocaría Samuel Gregory Lily Phillips este tiene metralladora ay, ya está lo elijo de una vez bueno, lo dejo hasta aquí nos vemos en el próximo video chao, hasta la próxima chao ja, ja, ja chao